Estamos en la Biblioteca Pública Municipal Otoniel Vega, en la Cruz Guanacaste, Frontera Norte. El pueblo tenía una necesidad de tener una biblioteca donde informarse, donde introduirse. Ahora estamos integradas, insertadas en las nuevas tecnologías de la información. En la nueva biblioteca la gente va a poder tener acceso al equipo de cómputo, donde puede elaborar cursos, venir, recriarse. La programación que se da, Soy Bebé y Me Gusta Leer, donde los niños vienen en temprana edad a aprender. Tenemos club de lectura de jóvenes, de adultos mayores, huellitas de oro. A pesar que dijeron, desaparecen las bibliotecas, pero ha sido algo tan lindo donde el joven siempre sigue leyendo. Se llevan dos, tres libros. Todas las personas que vienen se enamoran de la cruz. Todo el mundo me pregunta por la nueva biblioteca, entonces no ha muerto la lectura. Estamos más vivos que nunca en la biblioteca. Esto es una belleza.